¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio en este 3 de julio. Sigue avanzando el mes y nosotros recordarles que también se va a acabar el plazo para poder presentar propuestas a aquellos presupuestos participativos que este año cuentan con una partida de 300 mil euros. Les recordamos que aún se encuentra abierto este plazo para poder presentar las propuestas vecinales hasta el próximo día 15 de julio a aquellas personas que se encuentren interesadas en ver realizadas iniciativas en el municipio, siempre claro que éstas sean viables y con competencia municipal. Pueden presentarlas en las oficinas del consistorio o a través del portal de presupuestos participativos y consulta ciudadana. Tras la recogida de propuestas que finalizará en poco más de una semana, comenzará la fase en la que los técnicos municipales realizarán valoraciones técnicas y económicas para posteriormente definir qué propuestas serán viables. Una vez concluidas las valoraciones, se informará de la apertura del plazo de la votación de las propuestas viables inicialmente previsto para todo el mes de septiembre. Y más plazos. El 1 de julio comenzaba el plazo de inscripción para la Gloria Challenge Gran Canaria Mogán que se va a celebrar el próximo 27 de abril en el municipio. Una cuarta edición que llega para consolidarse en Mogán, aún con el recuerdo reciente de la pasada edición desde la organización. Ya señalaron en el calendario esa próxima cita que será, como decíamos, el próximo 27 de abril de 2019. La cuarta edición incluirá tres categorías de participación, la media distancia, la distancia corta y los relevos. Los interesados pueden inscribirse a través de www.challengegrancanaria.com en el apartado de inscripciones donde podrán consultar los precios y las fechas disponibles. Además, hasta el próximo 12 de julio el registro estará disponible con un precio especial y los residentes canarios tendrán un descuento de 10 euros. Una cita deportiva importante para el municipio y muy exigente que reúne a diversas nacionalidades en varios días en el municipio. Vamos ya con otros asuntos porque nos trasladamos ahora hasta el barrio El Horno donde se han terminado todas las obras que se habían prometido durante esta legislatura. Ayer finalizaban con esa cancha deportiva con césped artificial reciclado para poder jugar al fútbol con un importe de 40 mil euros. Así, la plaza de El Horno dejará de usarse como cancha pasando a ser esta una nueva instalación con dimensiones de 12 por 10 metros y cuya instalación también ha incluido porterías cuyo tamaño ha sido dimensionado conforme al espacio y césped artificial de reciclado que sustituyó al del complejo deportivo de Arguineguín. En total, una inversión que supera ya los 240 mil euros con una serie de actuaciones que se han realizado en lo que va de legislatura en este barrio como la instalación de máquinas biosaludables o el acondicionamiento del velatorio como recordaba el concejal Ernesto Hernández. También acudía a esta presentación de la cancha deportiva la alcaldesa Analia Bueno que aprovechó para recordar el soterramiento del cable de alta tensión que pasa por una parte del pueblo y que es un compromiso actual de la legislatura. Hay un compromiso por parte de una alcaldesa y una reivindicación por parte también de los vecinos de hace muchísimos años de soterrar el cable de alta tensión que pasa por aquí por lo que es el parque infantil y ahora con la nueva cancha del horno. Al parecer se han comprometido con el Ayuntamiento de Mogán y así lo están valorando, de soterrar el propio cable. Entonces esperamos que a lo largo del año o al principio del año que viene poder ver realidad los trabajos de soterramiento del cable de alta tensión que pasa por este enclave y con ello ya también dar cumplimiento a ese compromiso y a esa reivindicación histórica por parte de los vecinos del horno. Seguro que muchas familias ya se encuentran pensando en ese arranque del curso escolar el próximo septiembre y el Ayuntamiento, consciente de que algunas familias tienen meros recursos, ha puesto a disposición de aquellas personas que lo soliciten una partida presupuestaria de 20.000 euros con el objetivo de ayudar a esas familias que puedan afrontar los gastos de material didáctico y libros de texto. En total, una partida presupuestaria de 20.000 euros hasta el próximo 19 de julio estará abierto ese plazo para poder solicitar estas ayudas. El Ayuntamiento de Mogán concederá en materia de subvención unos 20.000 euros a los alumnos que cursan sus estudios en centros educativos del municipio. Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir con una serie de requisitos como no superar los 20 años de edad, no disponer de recursos económicos para afrontar los gastos de material didáctico y no ser beneficiario de ninguna clase de ayuda o beca para la misma finalidad. Ahora sí, ya vamos con asuntos a nivel autonómico porque parece que será este mismo mes cuando se aplique el descuento al 75% para residentes en Canarias para vuelos hacia la península, también para Baleares, Ceuta y Melilla. Así lo han acordado tanto el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como la presidenta de Baleares, Cristina Armengol, que se han reunido esta misma mañana junto al responsable de Fomento, José Luis Ábalos, que ha prometido que el descuento del 75% para viajar a la península entrará en vigor este mismo mes. El acuerdo no irá en principio al próximo Consejo de Ministros del viernes, sino que se tratará con posterioridad. La propuesta del ministro de Fomento es que se apruebe en una reunión del gabinete y que su entrada en vigor sea inmediata. Posteriormente se tramitaría un real decreto que cambiará el porcentaje de la bonificación en la ley. Que no le pueden vulnerar un derecho de todos los canarios ni truncar esas expectativas y desde luego tampoco me ha parecido oportuno que ella se supiese hacía un par de semanas y que no se hubiese dicho nada, ni a este gobierno no se le hubiese informado de esas circunstancias para entre todos trabajarlo. Cuando las aerolíneas empezaron a preguntarle al ministerio cómo se iban a aplicar y si iba a ser igual que en el caso del interinsular, bueno, empezaron los funcionarios del ministerio a decir que no era posible, que bueno, que en definitiva que eso lo que autorizaba era para, en este caso, que el gobierno habilitase. Pero bueno, en ese momento lo lógico es haber convocado una reunión, incluso si se hubiese salido antes hasta en el propio Senado se podía haber hecho una enmienda. Desde luego no creo que aquí se haya obrado con corrección. Y continuamos con más asuntos porque a lo largo de esta misma mañana se han conocido los últimos datos del paro que vuelve a descender un mes más en Canarias. Hablamos de los datos del mes de junio que en total ha situado en Canarias a 208.594 personas, lo que supone un descenso de 11.485 desempleados, el 5,22% menos que en el mismo periodo del pasado año, según datos del Ministerio de Trabajo. En relación al mes anterior, el desempleo ha descendido en junio en Canarias en 3.871 personas, el 1,80% menos por provincias. El descenso del paro en Las Palmas fue del 6,53%, 7.756 personas para situarse en 108.528 desempleadas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la bajada fue del 3,76% para afectar a 3.909 personas y colocar la cifra de parados en 100.166 personas. Y también ayer en la capital de Santa Cruz de Tenerife se realizaba un encuentro entre los dos alcaldes de ambas provincias, tanto de la capital de Santa Cruz de Tenerife como la de la capital Gran Canaria. El encuentro en el que asistieron los dos alcaldes fue moderado por el director del periódico Canarias en Hora, Pedro Guerra, y allí analizaron los tres años que llevan de mandato y los retos y medidas del futuro que plantean para las dos capitales canarias. El encuentro que se realizó durante aproximadamente una hora analizó también el futuro al que asiste Canarias y los alcaldes hicieron un repaso de los grandes proyectos que ya están en marcha en ambas capitales y que en el caso de Santa Cruz tiene su primera gran referencia en el acuerdo suscrito la semana pasada con Cepsa para la salida de la refinería y en el caso de la capital Gran Canaria, la obra de la Metro Guagua. Vamos a escuchar las palabras de Augusto Hidalgo. ...cualquier tipo de gestión administrativa viene en ACO. Pero el proyecto de la Metro Guagua, que es un sistema BRT, que sí es novedoso, aunque no es novedoso en Europa, desde luego en América, donde lleva décadas funcionando en todo el continente, desde Latinoamérica a América del Norte, lo que plantea es un cambio de paradigma en la movilidad. Pero al mismo tiempo, no simplemente cambiar el paradigma de la movilidad. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que tiene unas vías increíbles desde el punto de vista del acceso con el vehículo privado, tiene una subinvalación tremenda, que acabamos de terminar en este mandato el tramo que discurría por la ciudad, aunque todavía está terminándose el que discurre por la zona del municipio de Aruca, pero tenemos unas grandes autopistas. Prácticamente, si no es en hora punta, se puede llegar en cinco minutos o cualquier extremo. Sin embargo, si es una ciudad que pretende crecer, que pretende plantearse un escenario de crecimiento, el problema de movilidad va a ser transversal y clave, un vector de crecimiento determinante. Y por tanto, un sistema de transporte de alta ocupación, como tienen en Tenerife con el tranvía, para nosotros era fundamental, éramos la capital, que nos habíamos quedado retrasados en este aspecto. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso que tendrá a partir de mediodía, intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso despejado por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso despejado, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, más acusado el de las mínimas en medianías y cumbres. Y el tiempo en Gran Canaria, en el norte nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso despejado, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas en medianías y cumbres. Y el tiempo para este miércoles 4 de julio, en el municipio de Mogán, nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 29 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá posibilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!